Manuel, pero yo sigo enojada, ¿dónde te fuiste? No te enojes. ¿Por qué no estabas? ¿A dónde me tenías abandonada? ¿Por qué me habías dejado? ¿Por qué me habías cambiado? ¿Por quién? Es que me hablabas en otros idiomas, te fuiste rusa, yo no te entendía, me fui de casa. Cuéntanos todo, a ver, ¿qué fue lo que...? A mí se me antoja, la verdad, preguntar eso que es lo más cercano, así que es lo que así como que me está haciendo ya ganas de preguntar. Tú sabes que de pronto dije, bueno, me tenía que ir a Nueva York, estuve seis meses viviendo en Nueva York, y de pronto dije, bueno, vamos a descansar un poco, de trabajar en los escenarios. No así de descansar en mi carrera artística, mi carrera artística siguió, ¿no? Estuve en Brasil, estuve en Italia, estuve en España. Además en la radio siempre estuviste salando todo el tiempo. Estuvo la música en la radio, estuvieron los videos, pero yo sí dejé de trabajar en escenarios aproximadamente un año, año y medio. Es que es demasiado. Pero son casi, casi dos años y medio realmente, ¿no? Es el clásico stop que dicen los artistas, las estrellas, que tienen que hacer como para rebobinar o pensar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que hiciste o qué es lo que vas a hacer, o fue realmente un descanso que tú querías dar. Yo necesitaba descansar, yo necesitaba descansar realmente, nunca tomé descanso, nunca tomé vacaciones, como todo el mundo toma vacaciones, yo no sabía lo que eran las vacaciones. De pronto, cuando pasó este tiempo dije, ah caray, pues está bonito esto de las vacaciones. Sí, vamos a seguirla. Sí, muy simpático. Pero realmente nunca las tuve, ¿no? Porque, te digo, grabamos, estuve, fui a España a recoger el disco de oro, hice un montón de programas en España, un tonal de programas, trabajé muchísimo ahí, me dieron, me dieron así a llenar. Te dieron a llenar y te dieron un discote de oro que también me lo tienes que platicar. También te lo voy a platicar. Que no es fácil. Este, no, eso sí está difícil. Luego estuve en Brasil, que también el trabajo en Brasil es muy fuerte Estuve en Nueva York, como te digo, seis meses Preparando el show nuevo, preparando el disco nuevo Preparando todo lo que íbamos a hacer de la carrera Y realmente no paras de trabajar, ¿no? Lo que sí hice fue dejar de estar en los escenarios Eso fue lo que estuve haciendo Estuve tratando de ganarme la vida para poder venir al programa después ¡Ay, sí! ¡Qué barbaridad! Bueno, y en este tiempo, pues también no paraste Porque preparaste ese soy yo, aparece de repente ¡Qué numerazo! ¡Qué discazo! Además con un señor tremendo como el Glenn Monroy Que realmente, pues es como decimos, Emanuel siempre va como Un pasito más adelante de los demás musicalmente hablando ¿Qué tan difícil o qué tanta lucidez debe tener alguien Para marcar, digamos, esa pauta, Seyer? Pues mira, esto es una inquietud que está dentro de mí, ¿no? Yo creo que, no sé si lo de los signos sirve o no sirve Pero hay una inquietud constante de una serie de situaciones que están dentro de mí Que me han llevado a pensar que yo necesito enfrentarme continuamente a un reto Porque si no me aburro Yo me aburriría de volver a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo Entonces, ¿yo qué me doy y qué doy a la gente, no? A veces atinas, a veces no atinas Pero pues esto es lo bonito de la vida, ¿no? De estar tratando... Es muy emocionante, sobre todo cuando... Pero pues ahí estás viendo al público Cuando llegas a esos lugares y te cuentan que un compatriota tuyo Pues tuvo un éxito de esa magnitud y la verdad es que... Ahí es donde se siente uno como más mexicano, ¿no? Yo creo que sí, cuando yo iba a España... Ese es nuestro, es... ¡Ay, es mexicano! Sí, es Emanuel, es de México Yo creo que sí No, se siente padre Cuando yo iba a España y estaba Hugo Sánchez Que se llevó todos los botines del mundo Ya no se puede llevar más botines de goleo Este cual se llevó todos Hizo una carrera maravillosa en contra de la corriente Ahora sigue como el salmón A morir allá arriba, pero pues allá vamos Y entonces yo llegaba y yo decía ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿Cómo está Hugo? Y entonces hablaba con todos No, porque... ¿Y qué? No, pues metió dos goles Ah, bueno ¿Y qué? No, pues metió otros dos goles O metió tres o metió uno Y que va en primer lugar Entonces te sientes con un gran orgullo, hermano Es verdad, esto es una realidad de siempre Imagino que a todos nos pasa igual, ¿no? Unos con los artistas, otros con los deportistas Otros con... 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 ¡Claro! Oye, pero sí hay que luchar ese público, ¿no? Sí Hay que sufrirlo Mira, el público no, hermano El público es un público maravilloso Padre Bueno, el sistema, vamos El sistema La forma para entrar Esto es lo que se dice Es la complicación Es una... Ahora ya creo que hay muchísimas más vías Para poder entrar al mercado Antes era muy difícil Había solamente un canal de televisión Y había un solo programa de musical Sí Entonces la fila para el programa musical Era como la de... Para comprar el pan Ajá ¿No? Sí Y este... Y a ver cuándo te tocaba Y si te tocaba Y bueno, pues ya tenemos la fecha para el programa de televisión Que es el día 22 de octubre Hijo, hermano Del próximo año Ese día estoy cantando aquí Pues tienes que... Entonces ya veías tú si te ibas para allá O te quedabas aquí Era muy difícil Ahora ya hay muchos canales abiertos Hay otras posibilidades Y yo creo que va a ser más fácil Para los artistas latinoamericanos Entrar allá Pues felicidades Felicidades Me encantan Lo que puede hacer cambiar A un hombre o una mujer Yo juraba estar siempre En control y en amor Se me abrazó del cuello Y me dijo Ya basta De ir a dar Y el hombre que con tanta mujer es jugada Por una sola se ha sentado a esperar Y ahora se me pasan los minutos Tanto segundo a segundo Participando el momento Y que al fin Despertarme en una mañana Me traeré a mi cuerpo abrazada Si fueras parte de mí Y yo una parte de ti Yo juraba estar siempre En control y en el amor Se me abrazó del cuello Y me dijo Ya basta De ir a dar Y yo una parte de mí Y yo un hombre que con tantas mujeres jugada Por una sola se ha sentado a esperar Y ahora se me pasan los minutos Contando segundo a segundo Contando segundo a segundo Por anticipando el momento Y que al fin Al despertarme en una mañana Me traeré a mi cuerpo abrazada Si fueras parte de mí Y yo una parte de ti Yo te quiero Te quiero Yo me muero Yo me muero Si tú no estás junto a mí Cada instante que no estás conmigo Me siento morir Me siento morir Si no estás aquí Y ahora se me pasan los minutos Contando segundo a segundo Por anticipando el momento que a mí Despertarme en una mañana Te encontraré a mi cuerpo abrazada Como si fueras parte de mí Y yo una parte de ti Despertarme en una mañana Te encontraré a mi cuerpo abrazada Como si fueras parte de mí Y yo una parte de ti Se me pasan los minutos Si tú no estás junto Contando el momento que a mí Ahora se me pasan los minutos Si tú no estás junto Ahora se me pasan los minutos Se tú no estás junto Se tú no estás junto Ahora se me pasan los minutos Segundo a segundo Segundo a segundo Se me marcha con segundo Segundo a segundo A despertarme A despertarme Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Paloma. 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 Te mandamos un saludote hasta allá, hasta Monterrey y toda la suerte del mundo. Y aquí está Emanuel Iberoamérica. ¡Gracias! Sigue echada así en la hierba, quiero andarte paso a paso, recorrerte como llena. No te salgas de mis brazos, mis brazos son cadenas, porque quiero que mis brazos hoy en ti se queden llenos. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas, y en tus ojos sientan brillos en la oscura noche que se acercará. Yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerza, te sacudirás al pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo ayer a paz. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las vidas, las vidas, las vidas que vuelen sin rumbo, que no vuelan más. Tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti. En un dulzor y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesoro, conquistarme cada día. Enséñame, enséñame a ser feliz como eres tú A dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarme, tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como repitan los hermanos, como ocurren las promesas, como guías nuestros pasos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi lugar, y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi alegría, te sabe ayer, te sabe ayer Mira mis sueños Mira mis sueños, como se queman Mira mis lágrimas, como nos cesan por ti Bella Bella, 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 bella Inagotablemente, bella, bella, bella Inagotablemente, bella, bella, bella Inagotablemente, bella, bella, bella Inagotablemente, bella, bella, bella Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de una águila Tú y yo, una simple fórmula Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas tirarme al suelo Un verso que hiciste en mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de una águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de una águila Tú solamente el amor, sólo tú Tú solamente el amor, sólo tú Tú y yo, el nido de una águila Tú y yo, el nido de una águila Tú solamente el amor, sólo tú, sólo tú Puros éxitos, puros éxitos de Manuel En este neble que has hecho Has complacido en este momento un montón de gente Pero la verdad es que yo también quisiera que felicitáramos Que siempre está rodeado de un súper equipo de trabajo De unos súper músicos Y realmente unas voces maravillosas Entonces yo quiero saludar y felicitar a Tony en la batería A las percusiones A Daniel ¡Bravo! Daniel López En las percusiones también a Juan Carlos Y en la trompeta a Barry En el saxofón a Bobby En el trombón a Ozzy En la guitarra a Tic En el bajo a Oyen En el piano a Rafael Y en el piano también a Arturo Y en los coros Audrey Lori Y Marilú 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 Déjenme decirles que Marilú está cumpliendo años ¿Cómo ves? Ya está cumpliendo años ahorita Entonces vamos a decirle Estas son las mañanitas Las que canta el Rey David A las muchachas bonitas De Marilú para darte tu abrazo Muchas felicidades Fuera preciosa Que tiene una voz espléndida Que siempre forma parte del equipazo de Manuel Felicidades de todo corazón Regalo, regalo Por supuesto para Marilú Felicidades de veras por tu equipo Un equipo maravilloso De gente muy talentosa De grandes voces Como las de Marilú Muchísimas gracias Felicidades Vamos a mensajes comerciales Regresamos Porque hay muchas peticiones Tras de acortar De la acción que acortar Felicidades Marilú Que lo abra Yo Qué babosa verdad Ahí sí se escucha Hola Ahí estoy Sí Ya se oye Estaba yo en la baba Mil perdones Pero ¿Qué tienes que ver tú con la ecología? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Qué es lo que te preocupa más? La devastación de los bosques La contaminación ¿Qué es lo que realmente es tu preocupación más fuerte en este aspecto de la ecología? Pues la preocupación más grande que tengo es vivir Esa Y la sociedad que creamos Y las necesidades que tenemos Y el adelanto De una industria Que así tenía que ser Y así es Pero que nunca se tomó en cuenta el daño Que se estaba haciendo al mundo ¿No? A la tierra Se tomó Posesión de la naturaleza Como si la naturaleza fuera parte Como si nosotros fuéramos los dueños ¿No? De la naturaleza Como si fuera parte de nosotros Y pues no es así Nosotros formamos parte de la naturaleza Nosotros somos una partecita más dentro de ese mundo maravilloso Que es donde nosotros vivimos Y que formamos parte de esa naturaleza Que somos un eslabón más En la cadena Que cuando tenga que desaparecer Pues desapareceremos nosotros también ¿No? Y pues Nunca se Sí, sí Con esos trabajos de jóvenes Sí, sí, sí Solidaridad Sí He hecho varias cosas Estuve en Chile En un programa especial Que me invitaron A hablar con el secretario de De salud Acerca del problema de la contaminación Y de las situaciones Las cosas que está haciendo México Para sacar adelante Estos problemas ¿No? Hicimos un Esto que estamos viendo Esto está saliendo en pantalla ahorita Sí Esos manaos Esto es un trabajo que hicimos en Manaos En la selva Uno de los últimos pulmones Que si no es el último gran pulmón Que le queda a la Ciudad de México Pues se trató de hacer Un trabajo grande Para que no se siga deforestando Y que no se siga Poblando ¿No? El cerro de la Jusco ¿Tú sabías que Más de la mitad De las medicinas Que existen Vienen de la selva amazónica? Quédate tú Vienen de la selva O sea que si nosotros terminamos con las selvas Si nosotros acabamos con Con los ríos Y con los bosques Vamos a acabar con nosotros En una ciudad como la nuestra Pues claro Hablar de la selva amazónica Es como muy lejano Aquí hablamos del smog Y hablamos del problema De la polución Y del plomo en la gasolina Y del no plomo en la gasolina Y de las cosas que se pueden hacer La séptima luna Era aquella del luna Una sexta luna Era el alma de un desgraciado Que mal decía al haber nacido Pero son por mí Cuatro no sin haber cenado Con las manos Con las manos Manchadas de carbón Tocaba el culo una señora Y manchaba y reía Creiéndose el patrón La quinta luna Daba tanto miedo Era la cabeza de un adán Sintiendo la muerte cerca En el villar Era grande y elegante Pero era como No era vieja Tal vez enferma Seguramente estaba enferma Porque sangraba un poco Por la arena La cuarta luna Era una cuerda de prisioneros Te quedé cargando Seguía de raíz De un crepillero Tenían pies y sangretas Sin las manos Sin las manos Sin las manos Sin sus guantes Pero no te hagan Sin esta sed Y hay bastantes prisioneros La tercera luna Salieron todos a mirar Era así de grande Que más no pensó En el Padre Eterno Se secaron las risas Se fundieron las luces Y comenzó el infierno La gente vio a su casa Porque por una noche Regresó el invierno ¡Gracias! 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 Hace la luna El pánico ciendo Entre los gitaros Hubo alguno Que incluso Se amputó un té Otros fueron hacia el banco a hacer alguna operación Pero que confusión La mayor parte de ellos con sus hijos y sus perros Corrieron a la estación La última luna la vio solo un recién nacido Con ojos creándote un reloj y no me lloraba Con grandes alas tomó la luz entre sus manos Entre sus manos Salió volando por la ventana Era el hombre del mañana Salió volando por la ventana Era el hombre del mañana Salió volando por la ventana Era el hombre del mañana La séptima luna 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 Era el hombre del mañana Salió volando por la ventana Era el hombre del mañana Salió volando por la ventana ¡Gracias! 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 ¿Toda la vida poniendo tan pasado tuyo tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música Toda la vida, descubriendo puertas escondidas Para escampar de tus heridas, para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos, solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos, como un idiota enamorado Desnadejado, aburrido, que esté conformada a la vida Marcando números secretos, hallando gafas escondidas Haciendo citas indiscretas Ah, ah 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 ¡Gracias! Toda la vida, pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo, soy el esclavo de mí mismo Toda la vida, tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados, en cada nueva despedida Y tú al final la más querida, toda la vida, toda la vida Toda la vida ¡Gracias! Buenas noches Gracias Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias